en Justineado Pose a una competencia del CAM que es el certamen argentino de motociclismo que bueno, hoy se va a estar realizando en Justineado Pose y es la última fecha del año pasado si no me equivoco así que bueno, vamos a ver que tal el día, como nos va como la pasamos, vamos a conocer el piloto vamos a estar con el zurdo que apareció en el anterior video que habíamos hecho mostrando el motor vamos a presentar la moto y bueno, ojalá que el video les guste, que les agrade y nos estamos viendo por allá Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video hoy estamos acá en el CAM en Justineado Pose acabamos de llegar y bueno, acá tenemos todas las motos por allá está Zurdo que está preparando esa moto esa es la que vamos a filmar y vamos a estar presentando va, ya presentamos el motor vamos a estar presentando a la moto y al piloto hola, mi nombre es Justine Pellegrini soy piloto de Ovalo desde el centro argentino que ciclismo tengo 20 años y bueno, compito desde los 4 y bueno, hoy estamos en Justineado Pose probando los nuevos escapes de Pabrucci así que vamos a ver como se comportan y bueno, procederemos a ver como se romaina ¡Suscríbete! 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 Bueno gente para que entiendan un poco la carrera que acabamos de ver ahí fue la clasificatoria que es por tiempos Bueno, acá vemos que el piloto Agustín Pellegrini, que es el que corre con la moto de 110 cam que tiene el Escape Paolucci Está en primer lugar, o sea que hizo el mejor tiempo de la categoría Bueno gente, acá tenemos el chasis, que bueno, ya lo habrán visto correr, que estaban en las clasificatorias Bueno, acá tenemos el Escape Paolucci y el motor que ya hemos banqueado en el taller del zurdo Este es el chasis Ahora sale otra Y bueno, estamos esperando para las series ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué opinan de esta carrera? Un espectáculo. No lo puedo explicar. Muy bueno. ¿Qué tal la carrera? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuviste? Muy lindo todo. Hoy se nos pudo dar todo. Demasiado redondito. Un primer y segundo puesto. En dos categorías. Por suerte hoy nos fue todo bien. Vamos a seguir trabajando para mejorar. Y a seguir a darle ¿no? Como tiene que ser. ¿Qué tal? ¿Cómo viste la moto? Muy bien. Largamos punta y ganamos la carrera de punta a punta. Una locura ¿no? ¿Se comportó bien? ¿El rendimiento mejoró algo? Sí, un partido del escape. Mejoramos. Y la moto no perdió el rendimiento. Ninguna vuelta. Desde que largamos hasta que terminó igual. ¿También el piloto que tenemos? El piloto se pasó. Se pasó. La verdad es una locura. Una locura. Desde la larga hasta la final. Todas las vueltas iguales. Un lujo. Así que nos volvemos a casa contentos. Nos volvemos contentos y con... Creo que dos subcampeonatos. Ah bueno. Muy bien entonces. Y bueno, con toda esta gente quiero felicitar al Zurdo Rojas y al Agustín Pellegrini. Por el excelente fin de semana que pasaron. Y el gran trabajo que le pusieron los dos para poder tener estos podios. Que fue todo primero. Ganaron en clasificatoria, en series y en la final. Y Zurdo tuvo el reconocimiento al mejor preparador del año. También un gran agradecimiento al equipo de escapes Paulucci. Que me permitió estar este día compartiéndolo con Agustín. Que es el corredor y el Zurdo Rojas que fue el preparador. Y bueno, verlos a ellos competir y trabajar en lo que es su pasión. Me parece que fue algo espectacular. Y me gustaría seguir presenciándolo. Porque motivan a otras personas a ser como ellos la verdad. Así que nada, los felicito a todos. Y bueno, por sus puestos. Por su trabajo. Y el gran esfuerzo y la pasión. Así que nos vemos en el próximo video. Chau chau.